Vamos, 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 toda mi gente, feliz noche, feliz noche, los amantes de los animalitos, especialmente las damas y los caballeros que siempre están pendientes del programa adelantado de su amigo El Adicto, desde hoy domingo para mañana lunes, acaba de salir ahorita aproximadamente tres minutos lo que es El Águila, en lo que fue Loto Activo y acaba de salir La Ardilla en lo que fue La Granjita, vamos de una vez temprano para que se vayan acomodando por ahí con la información del Adicto para mañana lunes, bueno hoy, extraordinaria nuestra información, escuchen bien, del pantallazo, del pantallazo, de 4-3, pero no fue de 4-3, el pavo salió dos veces, salió en la granjita y salió Loto Activo, salió también dos veces lo que fue el pescado, Loto Activo y salió luego en la granjita y salió la paloma de 4-3, lo que fue el pantallazo, toda mi gente celebrando, lamentablemente también le he anodado sinceramente lo que era el carnero, el carnero, el carnero, a toda mi gente del Club VIP, era una de las tapistas del carnero, pero lamentablemente será que se filtró un animal de última hora de los movimientos que maneja el Adicto, sinceramente el Zamuro, pero se filtró muy tarde, usted quiere esa información, escuchen bien, de primera mano la información del Adicto, mire aquí, cuatro sistemas de lo que es esto de los movimientos, maneja el Adicto, usted quiere información de esa de última hora, ahí tienen el Club VIP con el Adicto, los invito al Club VIP con el Adicto, mi gente, no le quito más tiempo, ya mañana es lunes, verdad que hoy es extraordinario de 4-3, el pavo dos veces, el pescado dos veces y la paloma, y mañana va a seguir la fiesta, va a seguir la fiesta con el Adicto, porque el ave fénix con Dios, no hay que lo aterrice, se escuchen bien, el ave fénix con Dios, no hay que lo aterrice, los invito al Club VIP y mira el pavo, este repite mañana, me gusta para sacar cartera, mañana vamos a conseguir de lo lindo, otra vez con este animal, el pavo, me gusta para sacar cartera, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, el perico, también me gusta mañana para sacar cartera lo que es el perico, ahí tienen este que se salió, que no salió, el caimán, me gusta, una barbaridad también mañana, el caimán, el caimán, el caimán, y este que está aquí, este que está aquí, que se lo da a usted, lo que es el animal, el burro, el burro también nos gusta para mañana, para que usted juegue, lo que es ahí, consiga lo que es con este animal, es llamado el burro, ahí tienen señores la información del Adicto, deje muy temprano, mire, acaba de terminar el sorteo, ya nosotros grabando la información, si da ventaja el pavo, me gusta para sacar cartera el perico, el caimán y el burro, y lo espero en el Club VIP, el Club VIP con el Adicto, información de los filtros, de los filtros, de los filtros, la consigue con el Adicto de primera mano, así que feliz noche, se les quiere, y mañana somos ganadores mi gente.